No habrá sesión de cambio en la presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo para este mes de diciembre del 2019. El periodo de Nora Cerón González en la presidencia de este órgano jurisdiccional electoral se alarga hasta el mes de febrero del próximo 2020. La propia magistrada electoral explicó que la sesión para el relevo en la presidencia del Tribunal Electoral de Quintana Roo estaría dándose hasta el mes de febrero del próximo año y que ella no buscará la reelección a la presidencia de este tribunal a esta posición a pesar que nada se lo impide. La ley establece que la presidencia es rotativa y sin embargo no hay una prohibición. Existe una prohibición para que yo pueda ser reelecta. Si la pregunta es si busco la reelección, la respuesta es no. He estado al frente de este tribunal electoral y lo he hecho con toda mi dedicación los casi tres años que llevo ahí y yo creo que ya es momento de dar pie a que entre un nuevo magistrado. La primera semana del mes de diciembre del año que corresponda y la designación que yo tengo es hasta el 2020. No podemos aplicar, creo yo, una interpretación, tomar de una ley anterior y una ley, ajá. Es el año que corresponda, interpretando la ley, ajá. En el Tribunal Electoral de Quintana Roo quedarian dos magistrados para buscar la presidencia, es decir, Víctor Vivas Vivas y Claudia Carrillo Gasca. El primero ya estuvo en la presidencia varios años y la segunda apenas entró al Tribunal Electoral y ha señalado no descartarse para la búsqueda de la presidencia hasta por dos años. Cabe mencionar, el Partido del Trabajo pretende que el tiempo en la presidencia dure tres años y no dos, como está actualmente en la ley. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.